Ladies, ¿qué fue lo que más te gustó de las actividades desarrolladas en el proyecto de fervor patriótico? Me gustó la presentación al frente de mis compañeros del mapa conceptual y aprendí mucho más de Panamá. Ok. ¿Qué te parecieron las actividades desarrolladas en las clases para el proyecto y por qué? Me parecieron muy divertidas porque ayudé a mis compañeros a buscar las figuras y aprender mucho más de todo el fervor patriótico.